Con mariachi, veladoras y flores, este 28 de octubre decenas celebraron al abogado de las causas difíciles. Tengo una promesa con mi hijo. Pase lo que pase este día, venimos juntos los dos a darle gracias al Señor. Son devotos de San Judas Tadeo. Acudieron este día a la iglesia en su honor, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, para dar gracias por los favores recibidos. Como cada año, la fecha en honor a San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, convoca a miles de personas. En 2020, aún con pandemia y con los templos cerrados, el fervor le ganó al orden y decenas tuvieron que agradecer desde su casa. Este año el panorama fue distinto, aunque con restricciones, pudieron asistir a dar gracias al considerado santo más milagroso. Pues la verdad es una gran devoción, un gran cariño por nuestro santo, pues, que es San Judas Tadeo, que es tan milagroso y, pues, que nos llena de bendiciones, pues, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que, más que nada le agradecemos a Él, ¿no?, por darnos este gran santo que es muy, muy, muy milagroso. Mucha devoción, agradecimiento por un año más que estamos vivos, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Darle gracias un año más a San Judas Tadeo por los favores recibidos, que ya son dos y muy dos que vienen. Muy milagroso, cumpliendo aquí una promesa más, un año más, con mi nieto, vestidito de San Judas Tadeo, a regalar recuerdos para las personas que asistan a la misa. Aquí estamos, con devoción y cariño, dándolas gracias. Yo creo que lo mejor que puede haber, lo mejor que he sentido en la devoción hacia un santo, ¿sí? Por eso estamos acá, siempre venimos, cada año, directamente, especialmente a Él, y normalmente, cada ocho o diez días vamos a la iglesia a seguir pidiéndole y agradeciéndole la salud y la vida que siempre nos da. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.